Muchas gracias. Siempre me han impresionado las personas decididas. Las personas decididas que por compromiso personal toman la decisión de bajar de peso por voluntad propia. Algunas veces en la consulta hemos tenido gente que nos dice por favor doctor, cózame el estómago. Yo le digo, señora, mejor le coso la boca. Porque a la larga de eso se trata. Primero hay que crear conciencia qué es lo que estás comiendo para después tomar un desarrollo de nuestra... o sea, tomar control de nuestra vida. Esto es exactamente lo que Rebeca Fuentes, una amiga nuestra, hizo y por eso quiero que la conozcan. Gracias. Gracias. Veo las fotos de verdad que no me reconozco. Rebeca, Rebeca pesaba 100 kilos. Tenía el colesterol volando 239 por exámenes que nos han enseñado. Además tenía un índice de masa corporal compatible con lo que se llama obesidad mórbida. O sea, mórbida viene de muerte. Si sigues en ese plan, te vas a morir. Decidiste bajar de peso. Así es. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuéntanos un poquito. Lo que pasa es que iba a comprar ropa como siempre y un día voy a una tienda de descuentos. Muy tranquila en esto. Digo, bueno, me voy a poner... Según yo era medium. Entonces me pongo la blusa medium y... Le puse la large y... Y no había forma. Subes de peso y no te das cuenta. Claro. No te das cuenta porque comes, comes, comes y dices, ah, bueno, normal. Sigo mi vida normal. Pero ya cuando vas a las tiendas a comprarte algo, dices, bueno, acá pasa algo. Creo que había llegado al límite de la gordura y dije, no. Mira, primero que te felicito por la decisión de vida porque lo has hecho solita. Prácticamente solita. Y eso es algo que primero se cambia acá y después viene el premio. Viene lo bueno. Viene el premio, ¿no es cierto? Sufrimiento primero. Yo me imagino que sangre, sudor y lágrimas, en verdad. O sea, sí. Bastante. Mira, tenemos en el tubo de la verdad la... Bueno, el antes y el después. Sí, ahí me veo horrible. No, bueno. El tubo de la verdad llega gracias a Mastisol Compositude LF Antigripal. Espéñame, por favor. Por allá. Por allá. Dame tu manito. Muy bien. Un segundito. Listo. Bajo. Por favor. Gracias. Y ahí conversamos un ratito. Y vamos a mirar los resultados de este tubo. Y mira, tenemos el antes y el después. ¿Ya? Entonces, cintura, por ejemplo. 100 centímetros. 69 centímetros. El colesterol. El colesterol. El colesterol antes lo teníamos marcado como 239. Tu colesterol actual es... 187. Hasta 200 se considera límite superior. Bajo de 200, estás muy bien. Triglicerios. Es la materia prima para fabricar el colesterol. Imagínense ustedes. Y tres veces menos. Tres veces menos de la materia prima para hacer el colesterol. Eso es un cambio en el hábito de vivir en el ámbito del combate. Índice de masa corporal. Hablamos el día de ayer. El índice de masa corporal mayor de 40 se considera obesidad mórbida. Probablemente requería en ese momento un tratamiento quirúrgico. Porque era muy difícil de manejar este tipo de índice de masa corporal. Pero tú nos estás demostrando que queriendo se puede. Así es. ¿Cuál es tu índice de masa corporal actual? 24. La mitad. Peso 100. Y el siguiente peso es 60. No me queda otra cosa más que felicitarte porque estoy orgullosísimo de ti. Gracias. Yo también, ¿ah? Porque para que vea... Se puede. Ah, por supuesto. Sí, se puede. Te felicito de verdad. Gracias. Ahora, cuéntame una cosita. ¿Qué hiciste para bajar de peso? Solamente me metí al gimnasio. Así, como caballo de carrera. ¿Con anteojeras? Con anteojeras. Y dije, bueno, empecé a entrenar todos los días. Cambié toda mi rutina de comer. ¿Y hoy te sientes? Ay, me siento feliz. Y además, muchísimo mejor de salud. Ah, por supuesto. Y aparte que no tuve que gastar plata en ni lipos, ni todo lo que hay. ¿Cuánto te ha tomado? Para hacer una idea de la gente que no es de hoy a mañana, pues, ¿no? O sea, eso es un trabajo. Por lo menos unos tres años, pero son kilos que no vas a volver a subir ni más. Es como la gente que usa la lipo, que si no se cuidan, obviamente que vuelven a engordar. Vamos a acercarnos a tu dieta habitual. A ver, vamos a ver. Esto lo has preparado tú solita. Yo te he visto ahora acá abajo y has dicho, esto es lo que como. Es de desayuno, bueno, es 100 gramos de queso, light, obviamente, una tostada, jugo. ¿Jugo surtido, jugo de algo en especial? No, una sola fruta. Naranja, papaya, piña. Sin azúcar. Sin azúcar. Muy bien. ¿Y tu té? Y té. Sin azúcar. Sin azúcar. Muy bien. Ese es tu desayuno y con eso te sientes bien. Perfecto. ¿Comes algo entre el desayuno y el almuerzo? Agua. Tenemos un pescadito al vapor, creo, ¿no? Sí. O es al horno, o es con limón, o al vapor, esas cosas con ensaladas, solamente verdes. ¿Y esta es tu cena? Ese es un batido de, no sé, puede ser vainilla, chocolate que es con agua y unas cuantas almendras a veces. A veces, ¿no? ¿Y esto es lo que has hecho durante tres años? Sí. Vas variando, ¿no? O sea, puede ser sin tostado, otro queso, jamón de pavo, otro jugo. Otra proteína, otras cosas. Sí, ya me acostumbré. Estoy feliz. Y aparte de esto tienes otro truquito, es lo que me has dicho. Ah, mis ejercicios. Tus ejercicios. Lo voy a llevar para que... ¡Ay, Dios mío! No estoy preparado para esto. No, pero es fácil. Aparte que son como circuitos chiquitos, entonces, esto lo hago yo para calentar. O sea, te paras en el medio. Mirándote, ¿ya? Ya. Generalmente yo hago esto un minuto, pero ahora voy a hacer solamente cinco para que lo veas. A ver, yo miro primero. A ver. Es fácil. Y no tiene que sonar. Vale. Está bien, está bien. Unas planchas así, sobre esto. Ya. Pones las manos acá. Listo. Abre las piernas. Abiertas. Y haces esto. Uy, ahí sí te ganas. ¡Bien! ¡Bien! Yo sí hago un ejercicio. Ah, me parece muy bien. Y luego con las mancuernas. Ya. Es una sentadilla que me encanta. O sea, es así. Ya. Es ahí. Pones así. Ya. Eso no pesa nada, así que no es problema. Ya. Aquí arriba. Bajas. Aquí. Te sientas. Ay, mi espaldita. Arriba, acá, acá. Baja. Y te sientas. Listo. Otra vez. Uy, se cansa. Arriba. Así, más o menos unas 350 veces. Pero es más rápido, pues. Si no, no quemas. Y el último, que es coordinación, que es... Es uno de los que más me gusta. Ya me cansé. Esto se llama dinámico. A ver. Déjame mirar primero. A su mano. A ver. Es que estás en buzo, pues yo estoy en ropita, así. Va por ustedes, ¿ah? Cinco, ¿ah? Ya. Ya. Un, dos, ya. No, seguido. Sí. A su mano. Mañana no se levanta. Muchas gracias. Gracias. Te felicito. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Rebeca. Regresamos. Chao. Esto se va a arreglar. Sí, sí, te felicito. Gracias. Muchísimas gracias, Rebeca. Gracias. Un problema muy común. Hoy quiero hablarles de la acidez. Voy a tratar de enseñar cómo detenerla antes de que esto sea demasiado tarde. Nuestra asistente del día aprenderá a evitar y combatir la acidez. Si uno come con el estómago vacío, dulces fuertes con Daniel, inmediatamente se va a dar cuenta que hay reflujo. No se mueva.